estamos en vivo dímelo, 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 dímelo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga estamos en la academia de Summoners World le toca el turno a Vanessa la Valkiria de Fuego la Mamacita la Potra la Señorita Supor la del Apoyo la que nunca te abandona y la mejor amiga de muchos monstruos especialmente la mejor amiga de Triana vamos a hablar de ella vamos con las habilidades de lo que es Vanessa en su primer skill tiene la espada promesa como todas las Valkirias no hace ningún efecto dañino pero si tiene algo interesante donde cuando eliminas al enemigo eliminas al enemigo vas a atacar con su otro skill este ataque tiene lo que es un 410% en su escalado no está mal está por encima de los 300 o por encima de los 400 más dicho y en el segundo que es el sello de fuego muy importante ojo no lean acá lo que dice porque hay un typo en el juego dice disminuye y es disminuye y es que ella causa daño por el más HP del enemigo y disminuye la defensa por los turnos lo que hace a una Valkiria brutal la hace espectacular y luego entonces esta pasiva que tiene historia porque esta pasiva fue buff le hicieron un buff a esta pasiva para eso del 2017 diciembre 2017 y hizo a la Valkiria importante interesante y sobre todo la hizo metagame desde el 2017 para acá entonces hace que Valkiria sea o Vanessa sea un monstruo de apoyo espectacular porque revive al aliado con un 30% y adición le pone un poder de ataque al objetivo durante un turno así que es espectacular esta pasiva pero en adición lo que la hace la combi completa ella es el líder de skill de ella que es una velocidad de 33% muy pocos monstruos en el juego tienen este líder skill en arena de 33% lo cual marca una diferencia espectacular y es un palo palo palito palo eh 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 porque ese 33% te puede hacer ganar partidas o como a la misma vez te puede hacer perder partidas así que ojo Vanessa es muy versátil en el juego para mí es un monstruo de apoyo es esencial y espectacular ojo que me faltó el escalado de acá que es 440 más el 11% del verdad del más HP del enemigo no está mal cuáles son los valores de la Valkiria Vanessa overall ya cuando está en 6 estrellas su estadística base es 10.875 de HP está bien el ataque es 703 la defensa es 714 y la velocidad es 101 como vemos como es un monstruo de apoyo no tiene tanto HP poco ataque o sea es un monstruo que es híbrido que tiene un poquito para aquí un poquito para acá y chinguin chingá o sea la Vanessa brega brega o sea está súper chulita entonces queremos queremos ver qué es lo que hace a Vanessa especial que Vanessa es la mejor amiga como dije de todo el mundo o sea de un luchen de una triana ni se diga mira son carne y uña o sea Vanessa con triana del 2017 para acá metagame es algo pero brutal vamos a ver acá para que ustedes vean vamos a hacer una pruebita acá la defensa vamos a probar aquí y ahí estamos vamos a irnos de esta manera vamos a ver una una Vanessa y triana que te puedes ir con monstruos de de ataques ¿verdad? ahí le están le dieron a Rakipasti que eso le dieron sabor pero miren lo que hace regresó ahí con la pasiva aquí viene otra vez de nuevo vamos a ver si corta ahí resistió ahí va otra vez le dan y ahora le toca el turno a ella mira Pat aquí estamos entonces juntos siendo buenas liado ve tiene que seguir dándole ahí pues ahí va le siguen dando ahí a triana y por eso es que son tan esenciales ellas porque tienes que seguir dándoles a ella en este caso nosotros perdemos acá el match pero obviamente nosotros no estamos viendo nada le damos pero quiero decirles a ustedes una cosa porque acá yo no estoy haciendo nada para para como les dije no es un showcase sino es un review aquí el oponente va a perder un montón de turnos tratando de dar a uno o a otro pero si ustedes llevan una estrategia habilidad a través de Vanessa Triana para que aguante y también como dije monstruos de daño van a hacer algo espectacular con este monstruo de Vanessa o sea Vanessa es muy buen aliado va a sobrevivir y eso con los luches ni se diga también o contra los luches también espectacular sinceramente Vanessa es de lo mejor que hay en el juego no porque nos dé nada más este líder skill de 33% sino por lo versátil que podemos llegar a ser a ella para reuniar Vanessa un monstruo que es enfocado en el contenido pvp como vienen siendo las valkirias para el contenido de arena arena defensiva arena ofensiva gilly wars ofensiva defensiva batallas de asalto sigbar el ofensivo defensiva y la rta esencial esencial ella porque es un monstruo de apoyo que te puede salvar vidas que te puede ayudar y que tú puedes buildear de formas diferentes como es la manera que nosotros podamos buildear a Vanessa como es la manera que tenemos que buildear a Vanessa hay varias pero que varias varias formas primero puedes hacerla hasta broken set pero alguna de las cosas que la gente se la lleva es violent will un monstruo que con violent will puede hacer mucha diferencia recordamos que su pasiva es a 6 turnos entonces junto con esos violent que vaya sacando pues se va a ayudar will para que no te la guanchoteen recuerden que triana y ella son mejores aliadas tú piensas en Vanessa tú quieres una triana quieres que ambos se complementen y que el enemigo te esté haciendo el chiquichaca para que tú sigas aguantando entonces ahí tú dices tu Vanessa que sea tanquecita o también puede ser de daño para que no se queda nula eso que entonces tiene varias formas de buildearla con el set de runas violent will puede ser puede ser swift puede ser swift pero el mejor 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 set de violent will que es lo que le puedes poner puedes ponerle hp en la 2 pero que recuerden si tú le vas a poner hp o ataque en la 2 y no le vas a poner speed en la 2 que sea más de 100 de velocidad para que pelees allá con los heavy duties conquerors guardianes allá eso que entonces el mejor set para la Vanessa puede ser si con hp o que sea con ataque porque tú puedes buildearla a ella ataque ataque daño crítico hp hp daño crítico defensa ataque hp defensa puedes buildearla hasta híbrida como vemos aquí esta valquiria es apoyo total es tanque la tienen que dar le tienen que dar sólido para que la eliminen y junto con Triana debe ser un dolor de cabeza realmente la valquiria Vanessa para mí es de lo mejor que hay en el juego en la actualidad en el 2020 para mí para mí es un monstruo que marca la diferencia es un monstruo que está en los mejores en los mejores 10 monstruos de la RTA del contenido que es el late game del juego para mí es de los mejores 10 y en el contenido de arena que ya está un poco olvidado pero no no está de que no lo tengamos que jugar sino pues se puede jugar para los cristalitos para tu librito y eso marca la diferencia un monstruo defensivo ofensivo un monstruo que es support híbrido un monstruo que no tiene que ser buildeado de una manera así a ley de la letra puede buildearse de la forma que tú desees dependiendo tu estrategia buena amiga de Triana buena amiga de Luchen también buena amiga de monstruos que tú quieras utilizar defensivo o también ofensivo si tú te quieres ir híbrido ya sea con dos monstruos defensivos dos monstruos de ataques para tu RTA Vanessa es tu opción Vanessa es un monstruo que tú tienes que pensar en tus monstruos más deseados por lo que te va a traer a tu carta de juego por lo que te va a desarrollar a ti mediante tú vas pasando el contenido pvp Vanessa es el monstruo deseado deseado es esta valquiría y si ustedes me preguntan a mí entre Vanessa Camila y Katarina la que domina en RTA es esta nena es metagame y hace un papel fundamental en el juego de los monstruos más importantes lo estoy diciendo ahora mismo en esta academia de Somnets War ustedes tienen que subir a esta valquiria o sea no tienes no es mala por ninguna parte ninguna de sus habilidades ni su líder skill es malo es un monstruo que te va a enseñar a ti lo que es ser ganador es un monstruo late game es un monstruo early game es un monstruo que es late game porque es un monstruo que va al contenido pvp para un early game yo te digo tu acroma guárdala para cuando esté late game cuando tengas tus runas violent cuando tengas tus runas rápidas cuando tengas tus runas de estadísticas tanque cuando tengas esos valores ahí que predomine ella en tu party usted la sube mientras tanto usted siga dándole esa andunga esta es la academia somenes guay bye bye jaja